Compadre, Rafael Cisnero, me dan tiempos mejor ¿Por qué cambiaste de opinión si mi corazón ya vivía contento? Me dejaste con la ilusión de tener tu amor y de darte un beso Me dejaste con la ilusión de tener tu amor y de darte un beso Y esto me da sentimiento porque ya nosotros habíamos hablado Hasta un terrenito te había comprado porque yo pensaba de darte un techo Recapacita un momento y mira mi amor como me has dejado Me siento muy triste y desconsolado porque yo nunca había pasado por esto Si quieres te doy más tiempo pa' que vuelvas a intentarlo Si quieres te doy más tiempo pa' que vuelvas a intentarlo Y en portuguesa, delitor, mi hermanita querida Dime dónde voy a encontrar La felicidad que tú me has negado ¿Cómo les voy a contestar a los que por ti me andan preguntando? ¿Cómo les voy a contestar a los que por ti me andan preguntando? Que no me ven por el barrio como anteriormente yo siempre andaba Se me hacía de noche y yo me quedaba Porque tú también me vivías llamando Ahora que todo ha cambiado yo siento que pasas como si nada Si tú eres mujer de media palabra Porque me aceptaste no era obligado ¿Cómo voy a andar volando Si me cortaste las alas? ¿Cómo voy a andar volando Si me cortaste las alas?